Esta es la espada Kopesh, que trajeron a Egipto los Ixos, y por desgracia, fue esta la que marcó el curso de la historia del Antiguo Egipto. En Egipto, en la excavación de Avaris, se encontró la estatua destrozada de un gobernante semita. Al reconstruir la estatua, vemos que no viste como un egipcio. Se aprecian unas bandas verticales de colores, que es la ropa tradicional de Canaán, y nos recuerdan al vestido de colores que vestía José. Han sido encontrados varios sellos de barro en las ruinas de Avaris. Según estos sellos, uno de los aristócratas Ixos se llamaba Jacob. ¿Será el patriarca Jacob de la Biblia? La mayoría de expertos creen que los israelitas no estuvieron en el Antiguo Egipto. Una cuestión importante, porque si los hebreos no estuvieron en Egipto, entonces el relato del Éxodo nunca sucedió. Pero entonces tampoco existió Moisés. Y si no existió Moisés, tampoco recibieron los diez mandamientos. Esto es demoledor para la creencia en la Biblia. Ya no podríamos tomarla en serio. Es por esto que hoy emprendemos una nueva aventura, explorando el Egipto de los patriarcas bíblicos. Este es un viaje en busca de respuestas. Viajamos al Egipto central. Aquí el contraste es brutal entre el desierto y la zona fértil junto al río. Aquí se encuentran las tumbas de Beni Hassan. Fueron excavadas en la roca para los nobles egipcios y decoradas con pinturas. Allí dejaron constancia de su cargo, de sus logros personales y de sus mejores amigos. Esta es la tumba del gobernador Hnumhotep II, del siglo XX a.C. Es el tiempo del patriarca Abraham. En las paredes de esta tumba, él mandó pintar una caravana de inmigrantes con un aspecto diferente al de los egipcios. Visten ropas con bandas de colores, llevan barba, son pastores y tienen muchos hijos. Son los semitas y vienen de Canaán. Sus ropas nos recuerdan a la túnica de colores que Jacob le regaló a su hijo José en el relato del Génesis. El que lleva un antílope y una vara de mando, lleva su nombre escrito, Apsa, y su título, Ixo, gobernante extranjero. Están como llegando de su viaje y encontrándose con Hnumhotep. Me gusta imaginar el encuentro. Quizá él le dijo, quédate aquí unos días, tengo pastos y agua para tu ganado. Cuéntame las noticias de Oriente. Se dan un gran abrazo. Y Apsa le entrega exóticos regalos, mirra de Arabia, perfumes e incienso de gran calidad. Estas pinturas son una prueba de que los pobladores de Canaán ya emigraban a Egipto desde tiempos de Abraham, tal y como lo dice la Biblia. Esto significa que el relato bíblico encaja perfectamente con la historia secular. Aquellas personas vivían así. Esto se sabe ahora gracias a estos descubrimientos, pero ya estaba escrito en la Biblia desde hace milenios. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí. Otro hallazgo espectacular fue el llamado Papiro de Brooklyn. Se trata de un papiro egipcio de la época de la Edad de Bronce. Es el listado de trabajadores de una gran propiedad. Muchos de ellos son esclavos. Allí aparecen muchos nombres semitas, no egipcios. Algunos nombres de la lista son típicamente hebreos, como Isaacar, Aser, Menagen, Sifra. Son nombres que encontramos también en los personajes de la Biblia. Nos hallamos ante una prueba irrefutable. Todos los expertos están de acuerdo en que el papiro de Brooklyn muestra esclavos con nombres israelitas en el antiguo Egipto, pero casi nadie quiere relacionarlos con los esclavos de la Biblia en el éxodo. El papiro de Brooklyn fue escrito en el siglo XVII a.C., dinastía XIII. Es justo el tiempo cuando la Biblia coloca al joven José, vendido como esclavo hebreo, en Egipto. Impresionante. Sí que estamos encontrando evidencias que nos demuestran que aquel mundo antiguo era exactamente así como lo cuenta la Biblia. Nos vamos ahora al norte del país, una región muy rica en agua, agricultura y ganado. Las fértiles tierras del delta del Nilo siempre fueron deseadas por los pueblos de Canaán porque aquí encontraban abundancia y riqueza. Hubo oleadas de emigrantes semitas a Egipto, una situación parecida a la de hoy en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero con el tiempo, allá llegó un gran ejército y conquistan todo Egipto. Los despreciados inmigrantes ahora son los reyes, son los Ixos. Los egipcios les llamaron Ixos, que significa gobernantes extranjeros. Estos invasores adoptaron esta palabra Ixos con orgullo. La grabaron en la jamba de su puerta en escritura jeroglífica para que todos los egipcios pudieran leerlo. Se ha dicho que la historia bíblica de José, hijo de Jacob, es solo un mito, porque ningún faraón egipcio hubiera puesto en el gobierno a José, que es un semita, alguien de la raza enemiga. Pero hoy sabemos que en aquel tiempo el faraón no es un egipcio, es un Ixo, un semita de Canaán como José, que ve en José a alguien de su misma lengua, de su misma tierra y de su misma cultura. Alguien a quien se le pueden confiar responsabilidades importantes. Por lo tanto, las acusaciones hechas al relato bíblico se derrumban. Los Ixos convirtieron su capital, Avaris, en una gran metrópoli de la época, de la talla de Atenas o Troya. Cubría dos kilómetros cuadrados. Los restos arqueológicos encontrados en Avaris indican que la ciudad estaba habitada por unos 30.000 semitas que provenían de la zona de Canaán. El arqueólogo que excava Avaris, Manfred Bittach, lleva más de 30 años como director de las excavaciones de esta ciudad. Él afirma que tenían un régimen especial de privilegios otorgados por el faraón. Así que este sería el contexto ideal para que los ganados se multiplicaran. Era la mejor tierra de Egipto. Las excavaciones demuestran que era una ciudad de semitas, no de egipcios. Las tumbas están dentro de la ciudad, como lo hacían en Canaán. Por el contrario, los egipcios enterraban a sus muertos fuera de la ciudad. Bajo la tierra, a esa profundidad, por todas partes aparecieron rastros de la cultura semita. Las cerámicas en las tumbas, las dagas cananeas, diferentes de las dagas egipcias, la razón por la que no se encontraron antes estos restos es porque se buscaban en una época equivocada, en la de Ramsés. Estaban más abajo en la tierra. Avaris está junto a Pirramsés, pero en una capa anterior, más profunda en la tierra. Se han encontrado 20 poblados semitas más en esa zona. Están aún por excavar. ¿Cuántas sorpresas nos aguardan bajo tierra? ¿Cuántos restos, que podrían confirmar el texto bíblico, duermen allí todavía, esperando ser encontrados? Avaris era un potente centro de comercio. Al excavar un templo construido por los Ixos, se encontraron objetos fabricados en todas las zonas del mar Egeo. Los Ixos eran grandes comerciantes y gente cosmopolita. Sus caravanas conectaban todo el mundo conocido, desde Somalia hasta Mesopotamia, y sus barcos recorrían el Mediterráneo. En la excavación de Avaris, un equipo austríaco encontró un muro enorme de la época de los Ixos. El gobierno egipcio lo anunció a la prensa en 2015. Este muro rodeaba la ciudad. Tiene más de 500 metros de largo y 7 metros de espesor. Construido de piedra, era una ciudad muy bien fortificada. ¿7 metros de espesor de piedra? Esto significa que Avaris tenía unas murallas muy altas, formidables. Ellos sabían que tendrían que defenderse. La excavación muestra que la ciudad fue abandonada de repente. Un día, todos tomaron sus cosas y se marcharon. Esto es algo que encaja con la historia del éxodo israelita. Se ha excavado una casa grande, típicamente cananea. Es la casa que se construiría en Canaán, un dueño de rebaños. Tiempo después, fue reedificada como palacio. Lo que demuestra que su dueño había subido mucho de nivel económico y de nivel social. Frente al palacio, el patio tenía 12 robustas columnas. Y detrás del palacio, en un área cuadrada, había 12 mausoleos. Son 12 tumbas privadas de gente importante. Esto es emocionante. 12 tumbas, 12 columnas, que enseguida nos recuerdan a las 12 tribus de Israel. Llama mucho la atención, porque justo en esa comarca vivían los 12 patriarcas de los 12 tribus de Israel. Pues Avaris es la gran ciudad de la tierra de Gosén. Uno de ellos es una pequeña pirámide. Para un aristócrata destacado, tuvo que ser alguien muy especial, porque la tumba en forma de pirámide estaba reservada solo para los faraones y sus reinas. En esta pequeña pirámide se encontró una estatua destrozada de un gobernante semita. En su ropa tiene los restos de bandas verticales de colores. Al reconstruir la estatua, vemos que no viste como un egipcio. Lleva la ropa tradicional de Canaán, con bandas de colores, como la que vimos en aquella caravana en la tumba de Beni Hassan. También nos recuerda al vestido de colores del patriarca José. Su gran tamaño indica que era un gobernador muy importante. Aunque está en una tumba, la estatua medía unos 3 metros de altura. Peinado y ropa de Canaán, un bastón de autoridad en la mano… La estatua ha sido masacrada con saña, una destrucción intencional, pero hoy se ha podido reconstruir. ¿Estaremos delante de José, hijo de Jacob? Sigamos buscando. Los sellos antiguos tenían letras y dibujos que identificaban a su dueño. Con él se firmaban cartas, contratos, documentos legales, administrativos o comerciales. Simplemente se empujaba el sello sobre una superficie blanda para dejar su marca impresa. Han sido encontrados varios sellos de barro en las ruinas de Varis. Según estos sellos, uno de los aristócratas Ixos se llamaba Jacob. ¿Será el patriarca Jacob de la Biblia? En otros sellos, la palabra Jacob forma parte de unos nombres compuestos de varios líderes. ¿Eran los Ixos el pueblo de la Biblia? Los Ixos no pueden ser el pueblo hebreo de la Biblia. ¿Por qué? Sencillamente porque trajeron con ellos el culto a Baal, dios rival de Yahvé. Los Ixos son un ejército de élite, mientras que los hebreos son tribus de ganaderos que los Ixos utilizaron para colonizar la tierra de Egipto con gente afín a ellos. Entonces, ¿de quién es este sello con el nombre de Jacob? Hoy sabemos que el faraón Ixos, Salitis, gobernó las provincias poniendo al mando a caciques Ixos. Eran pequeños reyes vasallos que le pagaban tributos. Y la Biblia refleja esta misma situación porque el faraón puso a la familia de José al mando de las mejores comarcas del país. Eran dueños, señores. Y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. Jacob era dueño de tierras. Era como un alcalde o un gobernador de una comarca. Por eso, Jacob tuvo que poner reglas de conducta, mantener el orden, firmar ventas de ganado y contratos de tierras y servicios. Por lo tanto, Jacob tiene un sello, como los demás señores de la tierra, cabe la posibilidad de que este sello con el nombre Jacob sea el del patriarca bíblico. Otros sellos más sofisticados eran cilíndricos y se hacían rodar sobre la arcilla para dejar una marca panorámica más grande. El mismo equipo austríaco, dirigido por Manfred Wietag, desenterró algo en el suelo de aquel palacio de Avaris. Es un misterioso sello cilíndrico. Le llaman el sello de las doce tribus. Según el experto Rabid Barron, se reconocen en este sello los símbolos de al menos seis tribus de Israel. La Biblia muestra que hay un símbolo para cada una de las doce tribus, tomados de los discursos de bendición de Jacob en Génesis 49 y de Moisés en Deuteronomio 33. Judá es el león, según Génesis 49.9. Cachorro de león, Judá, se echó como león. José es el toro, según Deuteronomio 33.16. De primogénito de toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo. Y así, siguiendo los símbolos de cada tribu que aparecen en la Biblia. Rubén es las olas del mar. Zabulón es el barco. Leví es el ave. Dan es la serpiente, a ser la rama de olivo. Aquí el símbolo más grande es el toro de José, el aristócrata principal. Y está justo encima del símbolo de Rubén, puesto que Rubén era el primogénito, pero fue desplazado por José. Y en el sello aparece justo debajo de José. Refleja justo lo que está escrito en la Biblia. Rubén, tú eres mi primogénito. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por todo esto, el investigador Rabí Barron afirma, este no es otro que el sello de la casa de José durante la estancia israelita en Egipto. Si eso fuera así, sería la evidencia arqueológica definitiva para confirmar la Biblia con pruebas materiales. Al contemplar de nuevo la estatua del gobernante semita encontrada en Avaris, vamos a imaginar por un momento. ¿Y si fuera José? ¿Es posible? Sí, es posible. Eso explicaría el sello de las doce tribus, las doce columnas, los sellos con el nombre de Jacob, etc. La tumba fue hallada vacía. ¿Por qué? La respuesta puede estar en la Biblia. En Génesis se cuenta que José fue sepultado en Egipto. Y mucho tiempo después, cuando los israelitas salieron libres de Egipto, se llevaron el cuerpo de José a Canaán. Pero José fue sepultado primero en Egipto. Murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en una ataúd en Egipto. Y es lógico que viva en la capital, Avaris, porque él era el gobernador de todo Egipto. Imagina que tú eres José. ¿No te gustaría vestir la túnica de colores tradicional como la que te regaló tu padre Jacob? Es solo una posibilidad. En cualquier caso, el hombre de la estatua fúnebre de Avaris es un alto funcionario semita que gobernó en Egipto hace 3.700 años y que se siente orgulloso de su raza y por eso viste la túnica tradicional de Canaán. Hay escenas relatadas en la Biblia que parecen absurdas, imposibles, hasta que conoces el contexto histórico de los Ixos. Por ejemplo, el faraón de Egipto recibe la solemne bendición de Jacob. José introdujo también a Jacob, su padre, y lo presentó delante del faraón. Jacob bendijo al faraón. En Egipto, el faraón era Dios en la tierra, el hijo de Ra, pero aquí recibe la bendición de un anciano pastor extranjero. Esto para muchos es imposible de creer. Pero claro, todo cambia cuando sabes que el faraón es Ixo, de la misma cultura semita que Jacob. Los dos hablan la lengua de Canaán. A los ojos de este faraón, Jacob es un venerable hombre santo. También Faraón envía a sus principales aristócratas a que acompañen a José a enterrar a su padre Jacob en Canaán, desde Egipto hasta Canaán. ¿Tan largo viaje para el funeral de un extranjero? Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos del faraón. Para muchos es un relato inventado, pero nuevamente el contexto histórico nos da la clave. El faraón quiso honrar a José con su presencia en el funeral, pero sabemos que también gobierna territorios en Canaán. El viaje tenía seguro otros objetivos. Políticos, comerciales, diplomáticos, de tributos, incluso familiares. No olvidemos que los Ixos son oriundos de aquellas tierras orientales. Fue una comitiva muy grande, con carros, soldados bien armados y caballería. La Biblia lo describe. Dice que era un escuadrón muy grande. Aquellos aristócratas están visitando su tierra de origen. Otras evidencias apoyan la veracidad del texto bíblico. Por ejemplo, la mención de los 40 días del proceso de momificación de Jacob, justo como los egipcios lo hacían. O las palabras egipcias que están allí escritas en el relato bíblico. También los arqueólogos han encontrado que justo en el siglo XVII antes de Cristo, todas las tierras y ganados pertenecen ahora al faraón y el pueblo no tiene nada, justo como lo explica la historia de José en el Génesis, cuando todos entregaron sus tierras y ganados al faraón a cambio de alimento. Génesis 39.1 describe a Potifar, quien compró a José. Dice literalmente, un oficial de faraón, capitán de la guardia, un hombre egipcio. ¿Por qué destaca que era egipcio si estamos en Egipto? En hebreo, ish misri, hombre egipcio. La lógica nos dice que tenemos a un faraón, Ixo, rodeado de sus fieles guerreros y generales Ixos, y curiosamente, un capitán de la guardia es hombre egipcio, y por eso lo menciona. Podemos imaginar el odio de los egipcios hacia los hebreos. Imagínate que tienes un campo en Gosén. Un día vienen los soldados Ixos y te dicen que tu tierra ha sido dada a los hijos de Jacob, que tú tienes que marcharte o quedarte bajo las órdenes del clan de Jacob. Por orden del faraón, tu tierra y tu casa son ahora propiedad de aquellos bárbaros despreciables. Los privilegios que el faraón le daba al clan de José eran siempre en perjuicio de los autóctonos, injusticias impuestas por las armas. ¿Cuántas revueltas de los egipcios habrán sido aplastadas con sangre? A los ojos de los egipcios, los Ixos y los hebreos estaban en el mismo saco. Eran los invasores semitas, así de claro. Que se quedan con lo mejor, que derraman sangre. Rogaban a los dioses que les librasen de ellos. Llegó el día en que los egipcios se hicieron con el control del sur del país, pusieron su capital en Tebas y le plantaron cara a los Ixos. Ahora tenemos dos capitales enemigas, Tebas en el sur y Avaris en el norte. Los egipcios no descansaron hasta derrotar a los Ixos y expulsarlos de Egipto. Pero ahí está Avaris, la ciudad rebelde, que resiste una y otra vez a la furia del rey de Tebas. El faraón, Seqen Enra, rey de Tebas, copió las artes militares de los Ixos y se enfrentó a ellos con todas sus fuerzas. Su gran valentía no fue suficiente. Seqen Enra fue derrotado, capturado y ejecutado. Su momia muestra los golpes de la espada Khopesh. Los que prepararon su momia rellenaron las heridas y las cubrieron, pero el paso de los siglos las ha abierto de nuevo. Los expertos forenses que han estudiado el cuerpo declaran que él debió estar de rodillas con los brazos atados a la espalda ante el rey de Avaris. Es la escena clásica del rey ejecutando al enemigo. La escena más representada en muros y templos del antiguo Egipto. Su hijo Camose le sucedió en el trono de Tebas. Forjó más espadas Khopesh como esta y carros de hierro y se entregó a la reconquista como una misión sagrada y él también murió en la batalla. Pero le sucedió a su hermano, Agmosis I, decidido a vengar la muerte de su padre y de su hermano. Y esta vez Tebas venció. Podemos imaginar la escena. Los egipcios toman la ciudad, destruyen todas las estatuas de reyes y dioses extranjeros, como esta del gobernante semita, y tratan de borrar de la historia aquella vergonzosa época, un siglo de dominio Ixo. Cuando Avaris fue reconquistada por los egipcios, los hebreos fueron condenados a la esclavitud por haber colaborado con los Ixos. Ahora, ellos son propiedad del faraón Ammosis I, quien descargó contra ellos su venganza. Los hebreos son allí forzados a construir grandes almacenes junto a Avaris, la ciudad granero llamada Píramesés, que menciona el texto bíblico. Este es el faraón enemigo que menciona la Biblia. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Es una época triste. Todos los privilegios que tuvieron con los Ixos se terminaron. Ahora sufren el amargo rencor de los egipcios. Una vida de sufrimiento. Y es que la Biblia sorprende, porque su historia encaja perfectamente con los hallazgos de la arqueología. Gracias a los descubrimientos actuales. Hoy es más fácil creer. Si los rabinos hubieran inventado la Torá, habrían imaginado para su pueblo una procedencia más digna. Si lo piensas bien, ¿qué nación se inventaría que venía de un grupo de esclavos? ¿Por qué inventarse un linaje tan vergonzoso, tan miserable? La mitología suele proporcionar un origen glorioso del que enorgullecerse como nación. ¿Pero un pueblo de esclavos? Lo razonable es pensar que ellos no inventaron su pasado y solamente lo pusieron por escrito. La fe no debe apoyarse en un yacimiento arqueológico. La fe se basa en una experiencia personal intransferible. Es creer lo que no se ve. Pero cuando la Biblia es tan atacada, cuando se dice que no se puede creer en la Biblia porque contradice a la historia, ¡qué bueno es comprobar que es justo al contrario! Hemos salido en busca de respuestas y las hemos encontrado. Avaris fue la gran capital de los Ixos, los semitas que sometieron a Egipto en el tiempo de los patriarcas bíblicos. Allí la estatua del gobernante semita nos transporta a la historia de José. Los sellos con el nombre de Jacob, las doce tumbas, el palacio semita y su patio con doce columnas robustas. El sello de las doce tribus son pruebas palpables de que aquellos hombres orientales vivieron en Egipto, guerreros Ixos y colonos hebreos. Justo en el tiempo cuando la Biblia los sitúa allí. Ahora, además del texto, tenemos el contexto y resulta fascinante. Nuestro viaje de hoy termina aquí, pero nos veremos en la próxima aventura de la Biblia sorprende. ¡Gracias!